Intensamente 2, Rayleigh será queer y teorías. Como seguramente saben, recientemente Pixar lanzó el tráiler completo de Intensamente 2, una de las películas animadas más esperadas del año, y la cual nos ha dejado bastante que analizar, así que en este video veremos algunas teorías y especulaciones que surgieron a raíz del avance, incluida la posibilidad de que Rayleigh sea un personaje perteneciente a la comunidad queer. Así que sin más hilación, los dejo con el video. Empecemos hablando precisamente sobre la teoría que dice que Rayleigh podría ser un personaje queer. Esto surgió a raíz del lanzamiento de la primera película, debido a que Rayleigh es la única que tiene emociones de género mixto, mientras que sus padres, amigos y demás personas de su entorno tienen emociones correspondientes a su género. Ejemplo, las de su padre son todos hombres, y las de su mamá son todas mujeres, así que resulta curioso que Rayleigh sea la única con emociones mixtas. En internet existen 3 teorías para dar una explicación a esto, la primera sugiere que la pequeña Rayleigh imitó el comportamiento de sus padres, por ello sus emociones se dividieron en femeninas y masculinas. La segunda menciona que Rayleigh aún está en un proceso de autodescubrimiento, por ello sus emociones serían mixtas, ya que no tiene la madurez para definir su personalidad. Y la tercera es la teoría que menciona que ella es bisexual, por ello sus sentimientos son hombres y mujeres, a diferencia del resto de personajes. Las tres teorías tienen cierto nivel de coherencia, pero la realidad es que la respuesta oficial a esto es un poco menos interesante, ya que hace tiempo se le preguntó sobre esto a Pete Docter, director de la primera película, y respondió lo siguiente, Me encantaría tener una profunda respuesta filosófica sobre eso, pero la respuesta realmente es la comedia. Así es, la elección de darle emociones mixtas a Rayleigh más que nada es una decisión creativa para darle dinamismo a la película. Sin embargo, las teorías sobre la orientación sexual de Rayleigh se han revivado gracias al nuevo tráiler, ya que vemos como la pequeña muestra un gran interés por unirse al grupo de esta chica llamada Valentina, pero en especial vemos que tiene interés en llamar su atención. Y sí, no les voy a mentir, la primera vez que vi el tráiler, sí me dio la impresión de que la película incluiría algo relacionado con la orientación de Rayleigh, lo cual hace sentido con la etapa de su vida que reflejarán en la cinta. Y si bien no tendría nada de malo que Rayleigh fuera un personaje LGBTIQ+, la verdad no creo que sea el caso, siento que veremos a Rayleigh entusiasmada con esta chica, porque Valentina es la popular, la cool o lavadas, y al Rayleigh estar entrando en la pubertad, una etapa donde se busca la aceptación mediante la imitación de los comportamientos más cool entre comillas de nuestro entorno, Rayleigh tendría un sentimiento aspiracional de llegar a ser como Valentina. Otro debate que ha surgido a raíz del avance es el por qué Rayleigh tiene más emociones, digo, es normal que los seres humanos tengamos varios sentimientos, sin embargo, ya vimos que sus padres solo conservan las 5 emociones principales, así que ¿dónde están las demás? Tengo la teoría de que la película abordará el tema de la inteligencia emocional, Rayleigh al ser un adolescente no domina sus emociones, por ello tendría varias, algo muy común en esta etapa de la vida, y en la trama veremos cómo deberá aprender a controlarlas. Así que al final veríamos cómo sus 5 emociones básicas retoman el control, dejando salir al resto solo cuando sea necesario, y eso explicaría por qué sus padres solo tienen las 5 emociones universales. Ellos ya tienen la madurez suficiente para manejar sus sentimientos, cosa que Rayleigh aún tiene que aprender. Pero cuéntenme ustedes qué opinan de todo esto, ¿creen que Rayleigh es un personaje queer? ¿Y por qué consideran que tiene más emociones que el resto de personajes? Los leo en comentarios. ¡Bye!